En voz clara y fuerte, la palabra exacta, la que tengo aquí en el sobre, ¿qué es lo que está girando? Es un freno de caballo. Ay, dulce de calza. Dulce de calza. Padre deuda. Me prometió deuda, te acabas de ganar 250 mil pesos y yo me voy para la ganza. No, 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 Cami, Cami, Pato, Alexis, Javis, por favor. Pero no lo vamos a hacer en vivo. Así lo prometimos, Cami. Por favor, pero... No hay deuda que no se pague, tú mismo lo dijiste. El otro elemento la próxima semana le va a tocar a otro. ¿A otra persona? Mira, ahí está el freno de caballo. Qué lindo que te vas a ver Adivinó el freno de caballo En sonido basate Aquí está, mira, acá lo tenemos Y ahí está la foto Que todos hemos visto Cuatro partes de acero Coinciden absolutamente todas las pistas Bueno Camino Vamos a ver Despídete de tu sedoso cabello Ándate con calma No, no, no Un buen corte Al estilo muy caro por favor Apuestas son apuestas Apuestas son apuestas Me estoy quedando como Me estoy quedando como el pato sac La cantidad de sentimiento Es que nos debe abrir la puerta de la casa acá No, 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 no Me mandé un caliente acá Oye, mira, mira Este está encerrado Mira, 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 mira Mira, Cami Hoy me vinieron a buscar hoy día Hoy me vinieron a buscar Hoy me vinieron, mira Apuestas son apuestas Apuestas son apuestas Oye, yo no lo quise así Que pensé que nadie adivinaba Pero si yo no me... ¿Quién iba a adivinar el freno de caballo? A todos nos toca Y más encima estará el cuento Claro Oye ¿Cómo se tocó hacer ese tipo de puertas? ¿Cómo se tocó hacer ese tipo de puertas? Y nosotros tenemos que salir ahora Y la entrevista el lunes ¿Qué vamos con él ahora en la calle? ¿Cómo me he paseado la mano con él? El lunes tenemos el look final Pero naranjo Con mi humo y cano terminado Apuestas son apuestas Muchachos Gracias por la cintanidad de esta semana Nos vemos el lunes Nuevamente decimos En familia A todo o nada Gracias Un saludo